Vladimir Putin aprovecha su discurso sobre el estado de la nación para presentar un misil invencible. El presidente ruso ha explicado cómo se está modernizando el ejército y su armamento. Entre sus nuevas armas nucleares se incluye, ha dicho, un misil de propulsión nuclear que podría llegar a casi cualquier punto del globo y no podría ser interceptado por los sistemas antimisiles. Hemos creado cabezas atómicas de tamaño reducido que pueden ser instaladas en el cuerpo de un misil de crucero como nuestro CH-101 o los estadounidenses Tomahawk, pero al mismo tiempo proporciona un alcance de vuelo 10 veces mayor prácticamente ilimitado. Según Putin, el sistema antimisiles estadounidense será inútil ante este misil. En un discurso que se ha convertido en su principal acto de campaña a dos semanas y media de las presidenciales, Putin ha prometido mejorar las infraestructuras y el estado de bienestar de los rusos. Uno de sus objetivos es reducir la pobreza a la mitad en los próximos seis años.